Wow señores, esto es algo que verdaderamente da pena y vergüenza lo que está aconteciendo hoy en día con algunos empleados de migración. Hace apenas unos momentos se ha hecho viral un video donde se ve un bebé colgando de un camión de migración, donde del lado adentro del camión están los padres y del lado afuera está el bebé y la madre está sacando los brazos afuera, agarrando a su pequeño bebé, colgando señores. Es verdad que tienen que hacer algo con eso de migración, pero también tienen que tener consideración señores. El video es demasiado fuerte, es algo muy sensible, por eso no lo podemos aquí en el video, no lo mostramos, porque YouTube es muy sensible con algo así, por eso mismo no se lo muestro en este video, pero le puedo mostrar algunas imágenes. Es lamentable señores, muy lamentable. Antes de empezar con todos los detalles acerca de estas noticias, quiero pedirte por favor que te suscribas al canal y que actives la campanita de las notificaciones para que así te mantengas al tanto cada vez que yo suba una de mis informaciones y seas tú uno de los primeros en enterarte de todo lo que acontece en el país y en el mundo. Cancelan empleado de migración que participó en operativo donde quedó grabado bebé colgando de camión. Se dispuso la destitución del agente migratorio Juan Rodríguez, de acuerdo con lo que dicta el artículo 94 de la ley 41.8 de Función Pública. El director general de migración Benacio Alcántara ordenó la destitución de un agente migratorio que se vio implicado en un incidente en el que un menor de edad que colgaba de los brazos de una mujer a través de las rejas de un camión de control migratorio. La mujer de nacionalidad haitiana estaba siendo trasladada como indocumentada. Sin embargo, la dirección general de migración TGM aseguró que tras percatarse del hecho, los supervisores migratorios intervinieron y decidieron bajar a la mujer y el niño y concederle la libertad. En el documento oficial número 0025 se dispuso la destitución del agente migratorio Juan Rodríguez, de acuerdo con lo que dicta el artículo 94 de la ley 41.8 de Función Pública. La investigación realizada reveló una falta de tacto y un comportamiento arbitrario por parte del agente en un momento que requería sensibilidad y respeto. El incidente sucedió en la carretera de Mendoza con avenida Charles de Gauye en el municipio Santo Domingo Este. El procedimiento del agente violó el protocolo de detención, conducción, traslado y deportación implementado por la institución, que siempre se debe respetar, leía parte del comunicado de la DGM. Alcántara afirmó en el mencionado documento que no tolerará acciones que comprometan la integridad de las personas. Y los derechos humanos. Queremos dejar bien claro establecido que cualquier agente que viole nuestras normas será apartado de la institución. Quien incurra en acciones similares tendrá que enfrentar las consecuencias que esto conlleva. Dijo Alcántara designó un equipo compuesto por control migratorio, recursos humanos, inspectoría y la dirección de comunicaciones para profundizar en lo sucedido. Hasta el momento están sido todas las informaciones acerca de esta noticia. Así que antes de que te vayas quiero pedirte que dejes tu opinión ahí debajo en la caja de los comentarios porque recuerda que tu opinión también cuenta. También es importante que compartas el video para que más personas se enteren de todo lo que está aconteciendo en el país y en el mundo. Adiós. 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 Gracias.